Mil mensajes. Hoy estamos con el número 836 y este contenido es realmente muy interesante porque habla de manejar los opuestos. En el fondo es cómo integrar dos realidades, dos situaciones, dos personalidades que son opuestas. Esta es la labor que le toca a muchísima gente y sobre todo que nos toca a todos en la convivencia, en esa convivencia en la que tenemos que convivir por nuestros procesos culturales, geográficos, con gente que no es como uno en el sentido de la cultura, en el sentido de los credos, en el sentido de lo ideológico. ¿Cómo hacer para entonces manejar los opuestos? Esta situación que va más allá de una situación simple se transforma en una situación en la que tenemos que hablar primero y aclarar lo que nosotros consideramos el manejo. El manejo es la adecuada fórmula de cómo actuar, de qué decir, de cómo hacer para que no se generen roces inadecuados que vayan en contra de esa convivencia o en contra de algunos intereses fundamentales que son intereses que deben resguardar todos y cada uno de los grupos, por más diferentes que sean. Y entonces aquí viene una clave muy interesante que es el manejo, que no es manipulación. Y aquí lo queremos diferenciar porque la palabra manipulación, más allá del manejo con las manos, que eso sería lo real, se ha entendido y se ha extendido como una capacidad que tiene el ser humano, los grupos para hacer que otros seres humanos, otros grupos, hagan lo que quieren sin que se dé cuenta. Y entonces por lo tanto hay muchas maniobras de tipo psicológicas. Aquí no, aquí estamos hablando del manejo y el manejo de los opuestos. El manejo de los opuestos que pueden ser muy, muy complejos, muy complicados en el sentido de que si las dos partes están en guerra o las dos partes están en contradicción, antagonismo en la que una no acepta la presencia de la otra, bueno, ahí nos veremos muy, muy, muy complicados, necesitamos muchas herramientas para manejar bien esta situación de manejo de opuestos. Pero si es más liviana, entonces bastan con algunas labores de convivencia mínima. Pero yo quiero remarcar aquí dos cosas que son fundamentales en el manejo de los opuestos. Y creo que son dos maniobras o dos dinámicas de tipo psicológicas que ojalá logre explicarlas bien, porque realmente son muy importantes. Para manejar opuestos, ya sean opuestos por contradicción, ya sean ambigüedades, ya sean desacuerdos muy graves, ya sean. Hay que, primero, uno como personalidad, uno tiene que hacer holograma. ¿Y qué es hacer holograma? El holograma es la capacidad hologramática, lo entendemos como la capacidad que tiene todo ser humano, todo ser dotado de conciencia, de razonamiento, para buscar cuáles son las semejanzas. Y mientras más diferencias se tengan entre dos grupos o dos o más grupos, el encuentro de esas semejanzas que tienen que tener toda una serie de características para ser válidas es muy valioso. ¿Por qué? Porque cuando se establecen las semejanzas, se encuentran y realmente se expresan y se expresan de diferente manera. Cuando se logra esto, ya la personalidad deja de tener tanta aversión por la otra parte, porque se parece mucho, porque o se parece en lo más importante o en un aspecto importante. Entonces, si la personalidad para manejar opuestos, tiene que saber buscar cuáles son los hologramas que existen. Y estos hologramas tienen que tener varias condiciones. La condición primera, que sea más que nada en el ser humano, por supuesto, de tipo emocional. Los hologramas racionales, bueno, hacemos la misma profesión, son muy buenos, hacemos lo mismo, sabemos igual cosa, tenemos igual ideología, perfecto. Pero cuando se va, el verdadero holograma es la parte emocional y por eso la educación emocional es tan importante en los últimos años. Esta educación emocional que debe llevar realmente a la entrenamiento de cómo buscar hologramas, de cómo buscar las semejanzas con lo que nos es tan diferente. Y en segundo lugar, además del holograma, y ojalá pueda explicarme bien, es la creación de sintagmas. Es decir, cuando se encuentra con un opuesto, ¿qué hace un ser humano entrenado en esto? Lo más probable es que trate de ampliar el sistema que contiene a cada uno de ellos y ampliarlos o crear un sistema para que entren los dos como parte de ese mismo sistema. Es decir, si uno está opuesto a dos, el sistema no es uno ampliado, el sistema no es dos ampliado, el sistema es crear un sistema, vamos a llamarlo tres, que contenga al uno y al dos, en donde el uno y el dos sean sus elementos constituyentes. Y esto realmente es importante, pero para esto hay que tener, por supuesto, una mentalidad de sintagma, una mentalidad sintagmática, una mentalidad que nos sirva para enfrentar todo esto, enfrentar este manejo de los opuestos. El manejo de los opuestos es una cosa cotidiana y realmente gente que tiene mucho éxito y que tiene mucho éxito en estas sociedades de gran diversidad, de gran mezcla, de gran diversidad, multiculturales, probablemente los mejores líderes son los líderes que sepan manejar esta situación, que sepan manejar los opuestos. Este es el número 836 de los 1000 mensajes y los esperamos para los próximos. Hasta luego.